Me llamo Esther, y mi historia trágica comienza cuando se rompió mi familia. Yo tenía 11 años cuando a mi padre se le ocurrió la grandiosa idea de experimentar el sueño americano. Mi papá recuerdo que habló aquella vez con mi madre. Él quería probar suerte en los Estados Unidos. Le prometió a mi madre que volvería con mucho dinero para darnos una mejor vida, y mandarnos cada mes lo suficiente para que mi madre construyera la casa donde vivíamos y mejorarla, pues solo teníamos dos cuartos y un baño a medio construir. Mi papá al contarle los planes, comenzó a llenar de sueños e ilusiones a mi madre, y juntos visualizaron un futuro muy enriquecedor. Ya hasta anhelábamos que pasara rápido el tiempo para que se cumpliera todo lo acordado, pues sentíamos tan lejano esos dos años que nos pedía mi padre. Pero una vez que se tomó la decisión, y se tenía el dinero para el coyote, el cual juntaron entre mi mamá y mi papá con tanto sacrificio, mi papá tomó su mochila, se despidió de mi madre con un beso, un abrazo interminable, y a mí, él me alzó y me hizo las últimas cosquillas de juego que siempre me hacía. Me pidió que le prometiera que haría caso a lo que mi mamá me dijera. La nostalgia nos invadió a los tres. Y ahí parados en la puerta, se volvieron a jurar amor eterno. Mi padre le prometió a mi mamá que él volvería pronto, y que lo esperáramos. Él se fue, y ella cerró la puerta con un gran dolor y con lágrimas en los ojos. Después de ese día tan conmovedor y lleno de promesas, mi papá tardó casi seis meses en comunicarse con mi mamá. No sabíamos nada de él, y tampoco teníamos datos del coyote para que nos dijeran qué había pasado con mi papá. Teníamos tanta preocupación y tanto pesar. Mi madre ya estaba con los nervios hechos nudos, casi no dormía. No le daba hambre, y siempre estaba triste y enojada, al grado que hasta se enfermó. A ella le dio diabetes, pues de un momento a otro ella comenzó a bajar mucho de peso, a sentirse muy mal. Y al visitar a los médicos, estos le dijeron que tenía esa horrible enfermedad, y que debía tomar medicamento de por vida y tener muchos cuidados. Pero mi madre no tenía ganas de hacer nada por sí misma. Ella seguía sufriendo en su interior. Así que durante un tiempo nos la pasamos yendo y viniendo del hospital, porque ella recaía y se ponía mal. Esto era mucha responsabilidad para mí, yo que solo era una niña de 11 años. Pero así fueron esos meses de infierno. Verla enferma llorando por los rincones, sobre todo por las noches, pues de todo le pasaba por su cabeza. Creía que mi padre había quedado muerto en el desierto, o que ya se lo habían comido los buitres, que estaba en la cárcel quizás, que lo tenían capturado los narcos, o que se olvidó de nosotras simplemente al verse deslumbrado del nuevo mundo. Un día después de seis meses, nos encontrábamos en la mesa de la casa. Yo estaba comiendo y mi madre solo me acompañaba. Ella me sirvió mi plato de comida y se fue a acostar a la cama. Me dejó sola en el comedor. Yo ya estaba acostumbrada, y para mí era mejor así, pues cuando ella me hacía compañía, nos invadía un silencio muy incómodo y desesperante, pues ninguna de las dos sabíamos qué decir. En eso suena el teléfono de casa, y desde el cuarto grita mi mamá muy enojada, ¡Contesta! ¡Contesta, Esther, pero ya! Yo me levanté de inmediato de mi silla, descolgué el teléfono, y pregunté quién llamaba. Hubo un silencio que duró varios segundos. Pensé en colgar, porque no contestaba, pero después reconocí un suspiro, que me resultó muy familiar, y después escuchó la voz de mi padre. Era él. Por fin era él. No puedo describir con palabras ese momento. Solo sentí que el cuarto entero se iluminó, y me llegó una gran felicidad que no me cabía en el pecho. Es más, yo quería sacarlo de adentro del teléfono, y tenerlo frente a mí para abrazarlo, pero a la vez quería gritarle, y reclamarle porque no nos había llamado, y decirle lo mal que la estábamos pasando desde su partida. Me tuve que contener. Solo le grité eufórica a mi mamá, que se trataba de mi papá al teléfono. Ella pegó un brinco de la cama. Hasta eso, la sorpresa le dio energía para levantarse, y el rostro le cambió por completo. Cuando llegó a mí, me arrebató el teléfono y contestó. Ella le reclamó por haberse tardado tanto en comunicarse con nosotras. Mi padre, por su parte, trató de dar su explicación, diciendo que el paso fue muy difícil, que le fue muy mal, y que es muy tardado cruzar para allá. Y nos dijo que casi pierde la vida, y que las cosas no eran nada de lo que él pensaba, que apenas estaba recuperando. También le dijo a mi madre que no tenía nada de dinero para mandarnos, pero quería saber cómo habíamos sobrevivido estos seis meses sin él, y que si estábamos bien. Mi mamá le contó que estaba haciendo trabajos de costura, y reparando ropa ajena, y que de ahí salía un poco para los gastos. También le contó que le habían diagnosticado diabetes, pero que de ahí en más estábamos bien. También le dijo que estábamos ahorrando dinero, porque pretendíamos vender quesadillas para ganar un poco más. También le hizo saber que lo extrañábamos. Mi papá en esa llamada se cercioró de que estuviéramos bien, y de que hubiéramos aprendido a sobrevivir sin él. Él, como de costumbre, le hizo más promesas a mi madre, y le dijo que haría todo lo posible por pronto mandar dinero, para que mi mamá pudiera poner su negocio de quesadillas, y prometió volver a llamarnos pronto. Esa fue la última llamada de esperanza que él nos hizo. Y digo esperanza, porque gracias a esa llamada, mi mamá volvió a tener fuerzas, y hasta se empezó a tomar su medicamento que tanto rechazaba. Ella revivió, y comenzamos de nuevo. Empezó a ponerme más atención, ya se mostraba más dinámica, y nos pusimos a trabajar. Teníamos de nuevo un motivo para salir adelante por nosotras mismas, y para enorgullecer a mi padre, para cuando él volviera. Pasaron otros seis meses después de esa llamada, y no teníamos ninguna señal de mi padre, pero estábamos tranquilas, y rezábamos por él todas las noches. Un día de sorpresa recibimos una visita. Era una tía parienta de mi madre. Su visita nos causó mucha emoción, pues hacía ya mucho tiempo que no la veíamos. Ella vivía en una comunidad muy retirada de nuestra casa. Es por eso que nos causó mucho asombro que nos fuera a visitar. Recuerdo que ella entró a la casa, y se sentó en una de nuestras sillas viejas. Mi tía armonizó nuestro día con su voz fuerte y alegre. Incluso ahora recuerdo hasta el olor de su perfume, que era muy fresco. Estaba muy bien maquillada, muy arreglada, y su ropa era sencilla pero bien alineada, combinada con sus tacones cómodos pero bonitos, que hacían verla como una muñeca de aparador. Mi mamá rápidamente le preparó café, le ofreció pan, y comenzaron a platicar. Cosas de lo común, cosas de siempre, como dicen actualizando el chisme de la familia. Y después de eso, cuando entró en confianza, mi tía le preguntó a mi madre por mi papá. Mi mamá le contestó que se había ido al otro lado, a buscar el sueño americano. Mi tía se le quedó viendo con un tanto de incredulidad y le dice, Ah, no me digas, ¿y cuánto tiempo tiene allá, hija? Mi mamá se sorprendió por el tono y respondió, Pues ya cumplió un año, tía. Ya hace un año que se fue. Ya lleva la mitad del tiempo que nos prometió. Ya solo le queda un año más allá y va a regresar. Mi tía le subió el tono a su sarcasmo y dice, Ah, pues qué caray con ese Pancho, tu esposo. ¿Y mientras tú qué has estado haciendo sin él? Pues trabajar, tía. Vendo ahora quesadillas y no me va nada mal. No me puedo quejar, pero admito que me hace mucha falta, mi viejo. Respondió mi mamá. Ante la respuesta, mi tía se puso ya un poco más rígida y dijo, Ay, hija, pues vengo a contarte algo muy delicado acerca de Pancho. En ese momento un silencio invadió toda la casa y las tres nos quedamos mirando. A mí se me hicieron las tripas nudo y yo creo que a mi mamá hasta se le reventaron del coraje. Después de aquel silencio, mi tía comenzó a decirnos que mi padre jamás salió de México y que llevaba ya casi el tiempo que se fue viviendo con otra mujer. Dijo mi tía que ella antes de venir a hablar con mi mamá e investigó todo con lujo de detalle. Nos dijo que mi padre de inicio sí se fue con los coyotes aquella noche que buscaba ir a Estados Unidos, pero que traían a un montón de gente en una camioneta aquellos coyotes. Estos hombres le dijeron a los inmigrantes que se bajaran justo cuando cruzaran la frontera y que lo hicieran rápido. Entonces, cuando la camioneta se detuvo en el punto acordado, la gente se aborazó para bajarse y mi papá se cayó de la camioneta y arriba de él cayó alguien justo encima de su rodilla, provocándole una fractura horrible. Todos lograron irse, menos él, pero él no quiso regresar con nosotras porque le daba vergüenza. Así que se regresó al lugar donde lo recogieron y ahí algunas mujeres le ayudaron y le entablaron la pierna y como pudieron se la curaron, pues así han curado a muchos que se quedan en el camino al querer cruzar. Sin embargo, nos dijo mi tía que mi papá se enculó mucho con una de esas mujeres y que ahora está cojo de una pierna. Se ve muy mal, pero eso sí, anda estrenando nueva mujer. Mi tía le entregó en un papel el lugar donde ahora viven en una comunidad muy cercana a la de mi tía y por azares del destino ella los vio juntos y de ahí comenzó ella a investigar para que mi mamá dejara de esperar al desgraciado de mi padre. No podíamos creer lo que mi tía nos estaba contando. Queríamos que fuera mentira, pero por dentro mi madre sabía que era verdad. Esta vez no lloró como la Magdalena, pero le vi sus ojos rojos y enfurecidos. Ella estaba llena de rabia y quería hacer pagar a mi padre por todo lo que nos hizo sufrir. Mi tía al verla tan enojada dijo, él las ha hecho sufrir mucho y a nadie de mi familia me las empendeja. Así que a este cabrón le vamos a enchuecar las dos patas y a su golfa también. A esa no la quebramos, los vamos a dejar muy mal a los dos. Lo que Pancho les hizo no tiene perdón de Dios, así que ahora se chinga. Yo dejé de sentir piedad por mi padre y me uní a la causa y así nos fuimos las tres a un mercado donde mi tía nos llevó. Allí encontramos muchas cosas de brujería y había una mujer muy gordita sentada en una silla que se veía muy pequeña para ella. Parecía que la quebraría en cualquier momento. La mujer al ver a mi tía le dijo, ¿Qué te vamos a dar ahora mi chula? ¿Qué trabajo vas a hacer? ¿A quién te vas a echar? Mi tía respondió, nos vamos a quebrar este pendejo y le mostró una foto de mi papá. La mujer voltó a ver a mi mamá y le dijo, ¿Es tu esposo, verdad? Este no va a durar mucho, ya estoy viendo lo que te hizo, pero no te apures mi hijita, llegaste al lugar correcto. Ahorita la chula y yo nos hacemos cargo de este cabrón, pero necesitamos de tu enojo, ¿eh? Y de todo eso que estás sintiendo, porque a este sí lo vamos a hacer sufrir. Recuerdo bien que la mujer se levantó con dificultad de la silla. Nos pidió que la siguiéramos, porque detrás de su local ella tenía una puertita tapada como con cobijas y tiliches. Recorrió todo y abrió la puertita. Así logramos entrar. En aquel lugar se sentía muy frío, era muy pequeño. Al entrar miramos una figura grandota como del tamaño de una persona, que revelaba la imagen de la Santa Muerte. Y debajo de la figura había muchas otras, más pequeñas, representando demonios y monitos que parecían duendes. Había fotos pegadas en las figuras de los demonios y también en la estatua de la Santa Muerte. Mientras yo miraba todo lo que había dentro del lugar, que parecía más un santuario de la maldad, mi tía le daba algunos detalles importantes a aquella mujer acerca de mi papá. Y así comenzaron a trabajar con la foto que se le entregó a la bruja. Después la mujer le dijo a mi madre, ¿Quieres que te quite esa enfermedad que traes ahí pegada contigo? Mi mamá, un poco tímida, le respondió que sí. Y la bruja replicó, Pues así va a ser, y se la vamos a regresar a tu viejo, porque por culpa de él traes ese mal. La bruja tomó de un morralito dos cubitos de azúcar y en una copa de vino grande metió la foto y luego le agregó los cubos de azúcar. También dos pedazos de palos que representaban las piernas de mi papá y los quebró antes de meterlos en la copa. También tomó una muñequita pequeña que representaba a la otra mujer y le clavó dos alfileres en las piernas y la puso también dentro de la copa. Por último nos volteó a ver a las dos y primero se dirigió a mí y me dijo, A ver chamaca, cuando piensas en tu padre, dime qué sientes. Yo influenciada por todo lo que había escuchado y por mi dolor propio, le dije que odiaba a mi padre y que quería que se muriera la otra mujer. La mujer me tomó de la mano y yo sin saber lo que haría se la di. Por un momento pensé que me iba a leer la mano o qué sé yo, pero mientras esperaba tranquilamente a que me dijera algo, no vi venir el cuchillo de punta filosa que penetró en mi mano y de la herida extrajo mi sangre. La puso sobre la copa, me dio un algodón y me dijo que me tranquilizara, que ya estaba todo bien. Después se dirigió a mi madre y le hizo la misma pregunta. Mi madre se explayó en decir todo lo que sentía por mi padre y mientras se expresaba, aquella bruja también le rajó la mano y colocó la sangre en la copa. Nos miró y nos dijo, Ahora sí el trabajo ya está hecho, solo queda esperar. Quiero que no hagan nada en un mes y después de ese tiempo, van a ir a la dirección que les dio esta chula y lo van a buscar para que con sus propios ojos sean testigos del trabajo que hemos realizado. Pero la bruja le advirtió a mi madre, diciéndole, Escúchame bien, mujer. Si tú te adelantas y vas ahorita, antes de que el trabajo sea complete, la brujería se va a anular y todo el mal caerá sobre ti, pues la mujer con la que él está proviene de mujeres que son más malas que todas las que estamos aquí dentro de este cuartucho. Así que no quiero que ellas se den cuenta de la brujería que les hicimos. Ya después del mes, los dos estarán bien jodidos y tú podrás ir a ver lo que les pasó. Se siguieron las indicaciones tal y como nos dijo la bruja. Al mes tomamos el autobús que nos llevaría directo a donde vivía mi padre. Y aunque pareciera falso todo esto de la brujería, con nuestros ojos comprobamos todo lo que nos dijo la bruja. Mi papá se encontraba sentado en una silla de ruedas, afuera de una humilde casita con las dos piernas amputadas y su cara tenía un aspecto amarillo y su piel muy acartonada. Era increíble verlo así. Sí me dolía, pero sentía que me ganaba más el odio por lo que nos había hecho, sobre todo a mi madre. Muchas cosas pasaban por mi cabeza. ¿En qué nos habíamos convertido? En tan poco tiempo destruimos a mi papá y eso me hizo no soportar verlo de esa manera. Corrí y me lancé a él a abrazarlo. Ahí nos pidió perdón. Mi mamá sí le reclamó por sus mentiras, por sus engaños. Ella le dijo que todo lo que le había pasado se lo tenía bien merecido por mentiroso y por hijo de la chingada. Él murió a las pocas semanas y se llevó el odio y el rencor de mi madre con él. Del amante de mi padre solo supimos tiempo después que cuando mi papá murió ella se fue con otro sujeto, uno que la golpeaba y la trataba muy mal. Aquel hombre le puso una golpiza tan fuerte que prácticamente la mandó al hospital y la dejó paralítica, pues el desgraciado tomó una barra de hierro y comenzó a golpearla en la espalda. Hasta lástima me dio saber que había acabado tan mal la mujer. Mi madre sanó de la enfermedad tal y como lo dijo la bruja. Pero vivió enferma de odio en su corazón por lo que le hizo mi padre. Ella no fue nunca más feliz. Mi madre murió muchos años después, pero ella también se llevó ese odio con ella y sobre todo nunca soportó la traición de mi padre. Y hasta el último momento y hasta el último momento de su vida, mi madre seguía deseando que mi padre se estuviera quemando en el infierno.